Hugo Pinto, para que nos cuente del reporte que hay en el día de hoy. Hugo, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo de Marandúa y toda su audiencia. Pues, por el momento se ha estabilizado el incremento del río. Ya desde el día de ayer empezó a disminuir su nivel y por el momento la tendencia es a que continúe durante el fin de semana disminuyendo. El reporte climatológico no indica que se vayan a presentar lluvias en este fin de semana. Por lo consiguiente, la tendencia va a ser a que continúe disminuyendo. Esperemos que se acentúe esta temporada seca temporal en la cual ya habíamos mencionado en el anterior espacio que es probable que por estos días se presente lo que se denomina el veranillo de San José. Ese tiempo seco ya antecede a lo que definitivamente es la temporada de lluvias definitiva para esta primera etapa del año. Señor, pero no digamos que la recomendación entonces sería pues estar alerta si bien es un parte de tranquilidad por ahora, siguen atentos estas comunidades. Sí, claro, es importante que la comunidad que reside hacia la zona de influencia del río Guaviare esté alerta al comportamiento. Si nuevamente se reactivan las precipitaciones, pues mejor que desde este momento en que todavía no hay afectación, pues se vayan preparando para buscar ubicación en un sitio que sea un poco más alto para que no se ponga en riesgo sus bienes y su integridad personal. Hugo, ¿cuál fue el reporte máximo de esta semana en el río? Llegó a 6.80 y ya en el día de hoy se encuentra en 6.50. O sea, va disminuyendo poco a poco. Ha disminuido, sí señora. Ha disminuido y bueno, eso es entonces el parte de tranquilidad. No se prevén lluvias para este fin de semana, por lo tanto es un parte de tranquilidad, pero hay que estar atentos y por supuesto alertas. Pues Hugo, muchas gracias por este reporte, estaremos atentos a ver qué pasa con la temporada de lluvias que se avecina o que se pronostica por ahora. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio y un bendecido día para todos.